Bueno amigos, y continuamos en otro video. Vení toda la palabra. Pues ya llegamos acá de almorzar, venimos de la ciudad, luego almorzar, y ahorita pues acá, acá es donde se va a hospedar Víctor Hugo, entonces él pues es la persona que va a construir lo que son los muros allá donde los sinales, por lo que él nos estaba platicando es que será el de Catalina y el de otra persona, pero no sé si ya lo han dicho, así que va a quedar en suspenso. Para las personas que desean apoyar para el hospedaje, herramienta, alimentación, entre otras cositas que Mr. Charlie pues ya comentó en una transmisión en vivo que hizo, pues muchísimas gracias, ya que él está acá, gracias a una suscriptora también que nos ve, que lo está apoyando, como él nos decía, también él está colocando de parte de él, verdad, por lo que nos estaba hablando. Entonces si alguien lo desea apoyar, pues muchísimas gracias, ya que no sabemos su estadía acá, verdad, dependiendo de cómo le vaya con los muros y cómo vea el trabajo él, porque el terreno y todo, porque ahorita nos lo ayudó a ver, entonces ya viendo el terreno, él va a determinar cuánto tiempo se llevaría para cada uno. Y aparte de que también hay que contratar gente para que le ayude, nosotros vamos a estar ayudando, pero recordad que también tenemos otros proyectos también y entonces se tiene que contratar personal para que lo apoye a él, verdad, porque hay que limpiar lo que es el área, hay que también colocar todas las yatas, hay que ir colocando con otras personas, nada, porque según él me explicó que va a ir como que encima de otra, pero así imagino que las va a colocar como tipo grava, entonces se tienen que ir colocándolas, no solo uno puede, entonces tienen que contratar personas para que le ayude, verdad. Aparte de todo el grupo, porque son bastante. Ah, sí, aparte del grupo. Imagino que un grupo directamente se va a ir por ahí, ya imagino que grupo, pero luego ya sería de ver, porque él me estaba preguntando que cuántos más o menos se podría, pero tal vez un día podríamos estar todos, tal vez, aunque no, aunque dudo, pero ya luego se tendría que ver quiénes se contratan para que lo apoyen a él. Yo ya tengo una idea de qué grupo también se va a ir. Para Gaby. Bueno, entonces vamos a pasar. Aquí es donde él está. Le voy a dar un enfoque, ven. Está muy bonito el lugar. Y antes que sí, incluso de adentro también. Bien, entonces ahí sí que, pues, como decíamos, verdad, esto es algo nuevo este hotel, porque no estaba, no hace mucho lo acaban de poner, gracias a Dios, porque se puede encontrar, verdad, para que pues, hubiera esperarse aquí don Victor Hugo, verdad. Que esté cómodo. Don Victor Hugo, verdad. El don se lo puede dividir. No, va, todo solo. Porque me dice don por viejo o. No, no, por respeto. No, no, por. No, 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 no. ¿Hugo o Víctor Hugo? O Victor Hugo? Es Victor Hugo, o Victor Hugo, verdad. Sí, pues lo común es Víctor Hugo, así de corrido como decimos, pero en sí es Víctor Hugo. Algunos le dicen Víctor o solo Hugo, pero si le dicen completo Víctor Hugo. Entonces no estabas mal. Sí, estaba bien. Bueno, vamos a pasar. Permiso. Permiso. ¿Ya escogió la habitación o? Sí. ¿Ya escogió? Dice que esta la produce... Esa es la crema. Eso tiene un precio de 50 dólares. 350. Pexales. Pexales. ¿Será que las tengo abrigadas? Sí, claro. Es de abejas, comentaba, ¿verdad? Es crema. Es una crema para la piel, para evitar quemaduras, sirve para bombos, para pequeñas heridas. Pexales. Eso tiene de dos tipos de ceras. De abeja nativa y de abejón. Y tiene aceites. Eso hablábamos nosotros con Mercy cuando usted fue al baño. O sea, que cómo él va, este... O sea, no creímos que usted iba a saber todo eso de las abejas y todo, porque nosotros realmente no lo habíamos escuchado a Mercy. Sí, nosotros lo sabemos. Es que yo creo que él, o sea, por sus estudios y por lo que lee también, porque de acá de Guatemala, por lo que he escuchado que ha dicho, tiene bastante conocimiento de acá de Guatemala. Y no es de aquí. Yo creo que más que nosotros. Yo creo que nosotros... Ajá. 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 Pero bien, o sea, al menos... Sí, mucho. Para lo que dijo, o sea, tiene bastante conocimiento de acá. Y que nos alegra haberlo conocido, ¿verdad? Porque así lo vamos a aprender. Así aprendemos. Ajá, porque no sabíamos. Agradezco mucho. Sí, gracias. Ajá, gracias. Ahí está, para que se protejan del sol, o se le regalen a la abeña y quedan muy bien. ¡Gabal! Mañana acabamos de trabajar con usted. Mañana acabamos de trabajar con usted. Sí, no, ese es excelente. Esa la están ocupando incluso para tratar gente con problemas de diabetes, que tienen heridas. Ah, sí, sí. Sí, eso es puro, 100% natural. ¿De abeja? Sí. O sea, ¿es miel de abeja? No, no es miel. ¿No es miel? Son ceras, lleva cera, lleva miel, lleva aceites, lleva propóleo. Pero todo viene de la abeja. O sea, de la abeja. De las dos. Yo uso las dos. De las dos clases. De las dos clases. De las dos clases. De las dos clases. Ya, sí, permiso. Hay varias, pero si no se mira bien, por lo frente, no se mira bien. Permiso. Es una que tiene un niño, porque ella ya tiene 100 mil centenas. Ah. Pues el que vino a ver la casa fue Alfonso. Él vino a observar la habitación y todo. Pues yo no sé, ya no sabía. Tiene aire, tiene televisión Bueno pues Sí, porque aquí no tiene ventana Como la están remodelando Está en remodelación también Entonces hay unas que todavía no están bien Pero acá pues El tiene su aire acondicionado, si sirve Y está acá Sí, porque así se siente el calor Está potente Aquí están los dos controladores Pero uno para la tele Es para el aire Entonces, y si sirve Porque él ya lo pusieron Y el cuarto tiene su propio baño Es del aire Es que eso es para la tele y todo Ah, sí, para el cable y la tele Prendalo de una vez el aire Ya no puede vivir sin aire La gente va Y escogió este Dice porque está la ventana Que este escogió por la ventana Sí, puede ser Y ahorita lo que vamos a averiguar es Acá porque por ejemplo Hoy por la cena Pues dijo el de que no había cenado Porque ya comimos tarde Para el desayuno Pues sí vamos a necesitar Lo que es el desayuno Pues ya se Vamos a ver qué horario Se lo pueden hacer Acá Quiero averiguar todo eso Y si no Pues se la vamos a ir a comer Pero usted Pero sí Podríamos utilizar A Brevi para Para dejarle sus aguas a él No, yo no tengo necesidad Tomar la fría Yo creo que la Que sea pura Yo la puedo tener aquí Ah, va Entonces la vamos a ir a comprar A la tienda Porque como ahorita Pues no hay nada Y el sanitario también Sí, el sanitario Acá está Este La luz Aquí está Aquí está Tiene su propio sanitario El baño El cuarto, perdón El baño El cuarto Tiene tu portilla Para bañarse y todo Acá está Entonces yo voy Pues va a costar un poquito Acoplarse Pero ya mañana Pues quedamos Tenemos un mejor Vamos a ver cómo se acomoda Pero igual aquí está su Oye, ya ustedes ya me acomodaron Todo está limpio La señora dijo que iba a limpiar Ya nos habíamos coordinado Para que el día de hoy Él viniera acá Entonces todo está limpio Dice que pues la sala Lo va a cambiar A cada dos días No, no todo Sí, pues ¿Qué le parece aquí Víctor Hugo? No, está bien Está bien Sí Está cómodo Y ahorita yo ya Me pongo a trabajar ahí Para la mañana Sí, pues Y ya mañana Vendríamos a traerte Una temprano Tipo Nuevo Unas nueve Más o menos Para ya coordinarnos Tal vez nos das Un número de teléfono Tal vez como No tengo todavía señal Pero aquí hay Aquí hay Un wifi Eso sí no preguntamos Eso sí no preguntamos Porque si hay wifi Me comunico rápido Y si no tengo que ver Si me funciona El chip de ella El chip de ella Sí Aquí tengo que apagarlo Pero Es nuevo Ay, se fue la energía Tengo apagón Pero con este airecito Va a dormir bien Ah, sí ¿Tiene que sí? Sí, ahí Sí, ahí Entonces que no te la Tendría que ir a colocar la contraseña Porque el router está allá Sí Va, entonces se va a observar Te doy el número Lo tiene en todo caso Ah, sí Ya lo mandó No tenga pena Solo lo único que Se llevó lo que se lo Ahorita sí Que vayamos allá A conectar Bueno, pues por acá Mercy se encuentra Colocándole la clave Del wifi Para que él se pueda Comunicar Con sus familiares Y bueno, con nosotros El día de mañana Que iniciaremos A trabajar Aunque todavía No se sabe Qué grupo va a ir Pero Lo vamos a dejar Comunicado Creo que Ya Ya lo agarramos Ahí lo vamos a ver Este, aquí tiene Señal del wifi Entonces ya nos dieron Una actualización Para conectar Ya que como es De otro país Va Imagino que solo Con wifi Funciona Más seguido Está aquí Sí, tengo que probar La red móvil Pero podría ser Que no Es más accesible Creo yo El internet Bueno, entonces Él se va a quedar acá Y pues ya el día De mañana Lo vendremos a traer Para ir a enseñar El terreno Y ahorita Pues Alfonso Se va a comprar Aura Ahorita Bueno, pues Como son las paramitas Que se puede ubicar Ya fue La vamos a comprar Este Comprar agua Y lo que es Una pasta Una pasta Ajá Ahorita por allá Ahorita Tres Para Tres Para Tres Ah, sí, sí La Eso Ha sido grabado Está bien Mira Para que se hidrate Esta es para mientras Ahorita pues De aquí no No venden No, no te preocupes Más bien ¿Cuánto te debo de eso? No, ese Ahí cae Nosotros no sabíamos Si no lo habíamos Comprado La nueva Sí, no sabíamos Si yo compré Fue que era Es que yo tuve que salir Así Para venir He parado un montón De cosas Y le dije Bueno, ya el compromiso Se me va a armar Y lo Yo pensaba Era el cierto Pero no Se me fue corriendo Y le digo No, si no voy ya No voy a poder Ya no voy a ir No tengo que saludar a Carlos Y mañana pues Temprano vamos a estar Por acá Ya organizando Mejor las cosas Con el personal Y ya pues Organizándonos También ya Con ustedes Pues hoy como Fue imprevisto Porque ayer se buscó esto Y andábamos Para arriba y para abajo Y hoy miren A traerlo Y todo eso Como que fue así Más bien les agradezco No, no tenga pena Gracias a usted Sí Bueno Bueno entonces Nos vemos en este video ¿Verdad? Sí Y nos vemos Hasta la próxima Bendiciones Adiós